Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa' guarañar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más ¡Todos! 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 Uno en su canto decía, uno en su canto decía, café, café tostado y colado. 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 Bastao y colao Bastao y colao Bastao y colao Vaya como tu hijo Café, bastao y colao Café, bastao y colao Café, bastao y colao ¡Cotao y colao! Un puesto vacante vengo yo a llenar Ese mismo que un día dejé Y contento yo vengo sonando el timbal Para todos los que puedan comprender Sincero mi música siempre toca Y la historia está escrita por mí Y este puesto vacante que vengo a llenar Es el mismo que me pertenece a mí ¡Marrero! 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 ¡Suena tu timbal! ¡Restráyalo! 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 ¡Gracias por ver! 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 Oye lo que te conviene Me sale huevo el col Oye lo que te conviene Y te lo traigo para ti Oye lo que te conviene Hay cabecina pa' mi chaval Oye lo que te conviene Cuando te dice, te dice adiós Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Miada Oye lo que te conviene Boca y lo que te conviene Oye lo que te conviene Oye lo que te conviene Inclusive Avanza Isla linda y bonita, con sus aguas benditas Yo le canto a la isla de mi encanto Isla linda y preciosa, sobre todas las cosas Yo mantengo en mi mente tu memoria, Puerto Rico Isla de gran riqueza, de cariño y belleza De palmeras y playas iniguales Isla tierna y pura, y de gran hermosura Verdes valles y pueblos hechiceros Puerto Rico Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa Isla linda y preciosa, te canto a ti Puerto Rico Islita donde nací, porque tú eres mi encanto Como te extraño yo a ti, Puerto Rico Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa Aunque te extraño muy lejos, yo no me olvido de ti Porque tú eres mi encanto, como te quiero yo a ti Y Boricay Isla linda y preciosa, fabulosa, maravillosa Así, a ti, a ti te canto Boricay Porque tú eres para mí, sobre todita la cosa Te canto yo desde aquí, Puerto Rico Isla linda y preciosa, fabulosa, fabulosa, maravillosa ¡Gracias! 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 Ahora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Ahora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Hace tiempo que quería chinita buena, pero mira, como un cachito para hueler. Ahora es que mamá no está aquí, dame un cachito pa' hueler. Huele, 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 huele. Tú ves, dame un cachito, dame un cachito pa' hueler. ¡Gracias! El hombre de la barba, Eduardo Palmieri. Huele, 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 huele. En la barba, Eduardo Palmieri. Música Aprovecha caserita, que mañana no puede ser Pawele 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 ¡Gracias! 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 Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa'l monte pa' guaranjar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más Vámonos pa'l monte, pa' guaranjar Vámonos pa'l monte, que el monte me gusta más